Es un gran desafío para nuestro operario y personal de dirección de tránsito. Básicamente la documentación que le vamos a pedir al conductor es la licencia de conducir, la cédula verde, el seguro obligatorio y el RTV que es la revisión técnica vehicular. Esos son los cuatro documentos o elementos que sí o sí tiene que portar el conductor para poder transitar sin ningún problema por los circuitos turísticos de nuestra provincia. Vamos a trabajar con alcoholemia, para eso justamente seguridad vial, desde la Secretaría de Seguridad nos dio los alcoholímetros que están establecidos, están colocados y que lo maneja la gente de los distintos controles. En los distintos puestos camineros están los alcoholímetros, así que van a ser utilizados en distintas ocasiones y sobre todo cuando el conductor de alguna forma nos haga ver que nos están en las mejores condiciones, vamos a ser en ese sentido inflexibles porque creemos que un conductor tiene que ser responsable y en ese sentido tiene que conducir en las mejores condiciones físicas y psicológicas. ¿Qué le parecen estos controles de la Policía de Catamarca? Sí, me parece que están muy bien. Nos visita, escuché que era de Salta. Es de Salta, de Orán Salta. Está de vacaciones acá en Catamarca. De vacaciones vine. Comienza el operativo Sol y Montaña, ¿qué opinión tiene de estos operativos? Está bueno, está bueno, para más seguridad, para andar más tranquilo. ¿De dónde viene? De Rodeo. ¿Es de acá de Catamarca? De Catamarca, sí. ¿De dónde es? ¿Nos visita de Catamarca, de un lado? De Santa Fe. De Santa Fe. ¿Qué opina de estos controles en la ruta de Catamarca? Perfecto.